Los comentócratas y los textoservidores, también los locutores, no se han cansado de señalar lo que ellos consideran fallas de los programas y de las acciones que ha anunciado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Pero todas sus críticas son sobre aspectos baladíes, no de fondo, lo superficial, lo que creen ellos que va a tener un golpe efectista sobre la sociedad que mayoritariamente apoya la gestión de quien será el próximo presidente de la República. Hablan, por ejemplo, de los pinos. Hablan, por ejemplo, de la desaparición de un cuerpo de élite del ejército que es el Estado Mayor Presidencial, que ni la propia defensa nacional es bien visto. Hablan de situaciones como los superdelegados que dicen que son virreyes, cuando en realidad van a ser quienes vigilen el buen ejercicio del gasto federal en las entidades de la República. Son cuestiones baladíes, no han llegado al fondo. Y ahí López Obrador los ha engañado con sus tácticas y ellos creen que son estrategias. ¿Cómo la ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontraremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.